Para aportar un matiz distinto, estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho la alcaldesa. Creo que nunca deberemos dejar en entredicho las instituciones. Los políticos son importantes, pero más importantes son las instituciones. Correos es una institución, en su día la presidió Feijó. Creo que fue una insidia absolutamente deleznable cuando dijo que los de Correos debían repartir los sobres a pesar de sus jefes. Y luego hizo otra segunda insidia diciendo, ¿quién nombra al director de Correos? Como si en su día cuando le nombraron a él fuera un delincuente. Él fue director de Correos y le nombraron legalmente. Esas insidias lo que hacen daño es a las instituciones. Por lo tanto, estoy 100% de acuerdo con la albúdena en que el sistema funciona porque lo vigilan interventores apoderados. Pero Luis, voy a hacer una pregunta. Cuando se plantean determinadas cosas, no es porque el sistema funcione o deja de funcionar. Los sistemas están hechos por seres humanos que son imperfectos y no hay nada perfecto. Entonces, hay gente muy mala que utiliza muchas veces los sistemas para no actuar ni ética ni moralmente como corresponde. Eso es así. En España funcionan muchas instituciones fatal y no por ser institución hay que garantizar que funcionen bien. Pero en este caso no es así. Porque los contrapesos están. Es decir, los partidos políticos están encima, los ciudadanos no se sabe de qué partido votan y se les escoge por correo. Están en las mesas, no saben si son de izquierdas o de derechas. Son tíos que han cogido por sorteo. Con lo cual, el sistema español yo creo que es bastante fiable. Por lo tanto, eso, primera cuestión. Y de hecho, como decías tú muy bien, Almudena, cuando hubo un intento de fraude se detectó, lo cual es una muy buena señal. Peor sería que no se hubiera detectado. Y lo segundo, también estoy de acuerdo, vamos, yo quería aportar la idea del voto útil. Es decir, que el peligro a Vox, que sois, digamos, el objetivo a batir para los del PP y para el PSOE, actuó como un acicate para que la gente dijera, bueno, a mí a lo mejor me gustan más los animalistas o el mundo más justo, no sé qué, pero voy a batir al PSOE para que no gane el PP más Vox. Vosotros, algo tendréis que estar haciendo muy bien o muy mal, no lo sé, para que tanta gente quiera que no ganéis. Por tanto, sois ahí un agente muy activo, quizá mi opinión es que os habéis pasado de frenada, pero si quieres luego lo hablamos, a la hora de conseguir la optimización de vuestros votantes, ¿no? Porque mucha gente vuestra se ha ido al PP, ha votado al PP. Y por tanto, la pila de escaños que habéis perdido no es porque la gente haya dejado de confiar en vosotros, que alguno habrá, sino porque han dicho, mira, voto útil al PP. Yo creo que eso es lo que ha pasado.